¡Adiós, Blum! ¡Bienvenidas al mundo de Camila! ¡Bienvenidas a nuestra primera fiesta de Halloween en el canal! ¡Taki, taki, 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 taqui, 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 te de un besito o un aquí! ¡Porque me gustas! ¡Tocas más, no me importarás de más, una vaina loca que me... ¡Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo! Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Y hoy tenemos un video super, que mega, extra especial. Y es que por primera vez vamos a estar celebrando Halloween en el canal. Y acompáñanos en esta fiesta que Puchi también va a estar invitado. Así que dale, siéntate ahí. Busca tus fresquitos, tus juguitos, tus palomitas de maíz, que hoy vamos a gozar. Bueno, ahora sí, ¡que aparezca Puchi! ¡Puchi! ¡Bienvenidas! Una vez más aquí en el canal. Dígame qué parece Puchi con estos espejuelitos. Lo estoy estrenando hoy. ¡Vamos a quedar! ¡Con los ojos! Bueno, la dinámica del video es que vamos a estar poniéndonos disfraces de pareja que nosotros encontramos divertidos. ¿Verdad, Puchi? Y ahora tienen que adivinarte que estamos disfrazados. Bueno, Puchi, yo creo que es muy obvio. Tú eres un pedo sobre usted, ¿eh? ¿No? Diga usted de abajo de que estoy disfrazado de hoy. Yo me parezco a Tarzán con esto. Puchi, eres un bacon, porque yo soy un huevo frito. ¿Quién no adivinó que yo era un huevo frito? Yo soy un huevo frito. Así que mira lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir poniendo diferentes disfraces. Vamos a ir sacando cositas de aquí adentro. Hay muchas sorpresas ahí adentro. Que nos las vamos a comer, nos las vamos a poner, lo que sea que querramos hacer. Ay, Puchi, pero primero déjame enseñarte esto. Mira, es una momia. Pero cuando tú le das así, hace pupú candy. ¡Cómese los pupús! No podemos desperdiciarlo. No está muy bueno. Está duro. Esto me gusta mucho. No, no, no. Y son medio ácidos. Son buenos. Bueno, voy a modelar mi disfraz primero. Soy un huevo frito, ¿se nota? Y miren mi cabecita, también tengo un huevo frito. Y Puchi es un bacon. Ahora mismo somos un desayuno, Loto. Puchi, ¿cuál es tu comida favorita de ti? Es mío, es la cena. Yo creo que es mío, es el desayuno. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. Mágicamente que salga algo. ¡Tadá! ¿Y el peso? ¿Esto qué cosa es? Monster Marshmallow. Vamos a probarlo, Puchi. Y después de este nos cambiamos y hacemos otro. Y para mí, es Frankenstein. Frankenstein. No, es de Frankenstein. ¿No te gusta? ¡Está rico! No, no echamos los dulces. Puchi, estamos en Halloween. En Halloween lo más rico es comer los dulces. No me gusta para nada. Puchi, ¿qué cosa es esto? Puchi, tú malegues. No ha entrado. No, mentira, que no entra nada. ¿Y qué es, Pito? ¿Lo invocaste tú? Puchi. Bueno, ya, ¿los cambiamos? Claro. Vamos para allá. Mi amor, este me gusta más. Y bueno, la dinámica de este video también es mostrarles un poquito lo que son disfraces de pareja y ideas que ustedes pueden hacer. Y quiero recordarles que no se vayan, que se queden ahí hasta el final, porque justo en este videíto le vamos a estar dando los ganadores de todos los sorteos. Sí, señores, de todos los sorteos de este mes van a ser dados al final de este videíto. Sí, al final de este video vamos a estar dando los nombres de todos, todos los premios que estuvimos dando durante el mes de septiembre y octubre. Bueno, más octubre que septiembre, ¿no? Sí, ya septiembre fue en otro video. Sí, 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 sí. Pero bueno, el tema es que se queden ahí. Y bueno, ¿cómo nos queda este? Este me gusta sentirá. Señores, una idea súper fácil es vestirse de un superhéroe. Ya son cosas que ya están, lo hacen, los trajes súper buenos. Yo creo que a mí esto me queda súper bien. Puchi, pero haz como que te estoy dando. Mira, me dio unos cuantos musculitos. Mira esas piernas. Sí, que las necesitas. Miren esos brazos. Ay, Puchi, si tú tuvieras esos brazos. Camila. Tú los tienes. Enséñame a ver los tuyos. Puchi, ya como que te estoy dando. Bueno, sí, señores, hoy nos decidimos vestir de los increíbles. Ya que está saliendo una pelicunita nueva por ahí o que salió ya, ¿no? La película ya salió, pero tú no me has llevado a bailar. Claro, es algo muy súper divertido. Tenemos esas mascaritas que no saben si nos podemos distinguir por ahí. Nadie va a saber que somos nosotros. Vaya, me hubiera gustado también ese Edna Moda. ¿Edna Moda qué es esa? La que construyó este. Vamos a sacar algo más de la cartera esa que Camila tiene por ahí. Estoy Puchi y también tengo una pócima verde. ¿Una pócima verde? De Halloween, a la pan, a la pan, a la pan. ¡Mira lo que se vio! Estos son Goldfish de los increíbles. Vamos a ver. Ábrelo, Puchi. Yo creo que con esto vamos a salir nosotros el día de Halloween. Señores, para mí que Puchi se está creyendo que los músculos son de él. ¡Esa no fui yo! A ver, déjame ver si puedo coger uno. Ni increíble, ni basquebolita. ¡Me vas a matar un diente! Pero es que tú te la tienes que coger. Mira, tíralo. ¿A que yo te lo hago bien? Tíralo. Espera. ¡Qué mala eres, Dios mío! Mira, mira, mira. Mira, tú estás desperdiciando la... ¡Qué malo eres! Mira, ¿dónde estamos ahí? ¡No vieron! ¡Qué rico está la escanadética de los increíbles! ¿Qué tal? ¿Nos hacemos un torneo de...? ¿Para qué? ¿Para ganarte? ¿De dónde nos vamos a apoyar? ¿Por qué? En la pinta de los increíbles. ¡Vamos! Espérate. ¡Ay, señores! Cinco años después... Sigue comiendo... ¡Vamos! ¡Dale! Todavía no fue eso, señora. Te voy a dar cuenta misma que la vaso por la cabeza. Vamos al siguiente disfraz. Y nuestro próximo look. A ver quién lo adivina. Puchi, qué sexy estás. Me tocó vestirme en el pantapájaro. Eres un pajuso. Eso no me da ningún tipo de gracia, Camila. Como se pueden estar dando cuenta, estamos disfrazados de... Dorote y el maravilloso. Mirenme con mis etiquetas y todo. Este disfraz me gusta mucho, pero está un poquito incómodo, así que no se lo recomiendo. Ay, pero de pareja está lo más bonito. Yo creo que si tú y yo vamos a un concurso de esos que hacen de Halloween, ganamos. Sí, pero la picazón, ¿quién me la quita? Chichita, ¿tomas una avena de Liliña? Es literalmente de tela de saco. Una tela que te pica en toda la piel. A mí no me pica nada. Claro, porque ella se ve súper sexy. Dígame, de luna al día, ¿qué tan sexy se ve? Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu disfraz favorito? El de los increíbles. Claro, porque tenía músculo, pero ahí yo parecía una morcilla mal amarrada. Este no me gustó. Ahí te veía súper sexy, mi amor. No. Me parecía un tubo de pasta rojo, no me gustó nada. Puchi, mira. Ay, mi amor, fue intencional. Ay, no. Puchi, no, que tengo maquillada. La venganza de Puchi. No le voy a decir nada, porque la semanita que viene va a salir un video en el cual yo le hago una bromita no muy buena a Camila. Así que busquen ese vellito la semana que viene. Tú eres malo con Puchi y tal. ¿Vamos a ver qué me sale de aquí adentro? ¿Cuál? ¿Vamos? ¡MN! Muéstralos. Me están mis MN en mi cestica. Bueno, señores, y en Estados Unidos se acostumbra salir a buscar caramelo por todos los lugares. Comenten ahí abajo, ¿qué hacen en su país? Camila quiere usar ese disfraz de ella todos los días, señora. Ay, es que está lo más lindo. Aparte, el azul hubo un tiempo que fue uno de mis colores favoritos. ¿Y ahora cuál es? El rosado. Oye, a Meme, dime que quiero probar los de Meme. Ya tú se lo hemos tratado, Camilo. Ya. Ya, los camineros. Para mí que estos caramelos tienen una aroma o algo de eso adentro, porque no hay quien los abra. Oye, no quieren darte para comer. Ahí están. Ay, son negros. Yo no soy muy amante al chocolate, pero... No se son ricos. Esto, se pueden comer. ¿Nos cambiamos? ¿Qué tal si nos vamos a cambiar? Este es mi favorito. Me encanta. Mi amor, qué lindo. Esto no me deja ni hablar. Oye, mene. Gracias, nariz. No. Como, 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 como. Yo creo que voy a estornudar. Dígame, si ustedes no ven un payaso sexy. Baby, muestra tu zapato. A ver, puchi. Este de mi bravo me encanta. Este me encanta. Yo creo que este es mi favorito. Y este de ustedes... Pero mírenme a mí como estoy hablando. No, 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 no. Comenten allá abajo si este es su disfraz favorito. Para mí es uno de mis favoritos. Pero el de los increíbles lleva el primer lugar. Ay, Dios mío, puchi. Esos músculos no eran tuyos. Ay, mi puchi. ¿Tú te sabes algún chiste de payaso? Yo me hice uno. Dale, dale. Había una vez un perrito que se llamaba Cuento. El perrito se murió y se acabó el cuento. Ríete, que yo me río de tus payasadas. Ah, está más gracioso. Tú no te sabes ninguno. Ay, definitivamente este es uno de mis favoritos. Me encantó, me encantó, me encantó. Aunque bueno, no me dejan ni hablar. Mira lo que yo parezco. No, no eres un payaso sexy, puchi. Para nada. Vamos a ver qué hay en la cacerola mágica. ¿Les parece? ¡Tarán! ¿Qué es eso? Sparkle gel. Para escrituras y acentos. Oye, entonces comerás. Es algo verde y viene un pomo. Y yo creo que nos los vamos a comer. Bueno, si esta no, ni me dejan. Yo no creo que lo voy a comer. Puchi, si te lo vas a comer. Dame acá. No, no, no. Sí, sí, sí. Tú cobro primero. No, dale. Baby, mira, los payasos siempre tienen nombre muy gracioso. ¿Cómo tú te quieres llamar? Profeto. Yo voy a ser Clodimira. Profeto y Clodimira. Dame yo. Yo te lo he hecho a ti. No, yo. Yo a mí. Oye, pero qué disparate hiciste, que no sale nada. Bueno, si los serpientes salen. Ay, qué rico está el dulce. Vamos a darle un poco de la próxima. ¡Wow! Miren ahí. Profeto, ¿esto a qué sabe? ¿Tú estás segura que esto se comía? No. Esto se da glú. Camila, ¿y si estos venenos nosotros no los comimos ahora? Muchachos, no. Si esto yo lo cogí al lado de los juguetes. Y es para que esto tiene un cosque y alante. Para mí que esto se come. Dios mío, las cosas que Camila hace. Bueno, no importa. De payaso y tú no me venamos ahora. Esto sí se come. Dice servir salsa y tú. Ah, dice datos nutricionales. Sí se come, señor. Ay, profeto, qué tontín tú eres. No lo digo así. Poshy, yo te llamo a tú. ¡Claudi, mira! ¡Ah, Claudi, mira! ¡Abre la boca! ¡Ah! Bueno, vámonos con nuestro circo otro lado. ¡Otro disfraz! Mis amores, y seguimos esta fiesta porque esto no para. Y también tuvimos esta idea de disfraz. Por si usted no se quiere gastar los chelitos el dinerito, no hay problema. Poshy y yo le tenemos la solución. Y es que usted se va a disfrazar de... Shrek y Fiona. Shrek y Fiona. Poshy, pero ponte contento. No quiero ser Shrek. Sí, vas a ser Shrek. Shh, calladito ahí. Mentira, mi amor. Si la vida fue tuya. Mía, ¿ustedes creen que yo voy a ser Shrek? ¿Que yo me voy a poner de ser Shrek yo mismo? Estábamos durmiendo y tú me empezaste a hablar de Shrek. Y yo dije, ay. En su subconsciente, Poshy quiere ser Shrek. De eso me entero a mí. Pero bueno, es súper facilito, súper facilito. Poshy y yo utilizamos una libreta verde, viejita, que ya teníamos. Y le picamos una orejita en forma de las orejitas de Shrek. Bueno, vamos a estar dejando por aquí abajo cómo lucen las orejitas de Shrek, en verdad. Y cómo nos quedaron a nosotros. No son las mejores del mundo, pero no importa porque esto es para divertirse. Esto es una fiesta de nosotros. Y para los coming over, lo que vas a necesitar es una cartulina verde. Unos pinquitos como estos, que esto lo puede tener tu mami, lo puedes tener tú. Y pintura verde. Esta pintura verde nos costó como $1.99 o algo así. Es súper, súper facilito de hacer. Y nada, manos a la obra. Y ahora sí, el momento que tanto han esperado. ¿Quiénes son los ganadores? Pero esperen, antes me voy a tomar un poquitito de mi pócima. Recordarles que una vez que yo elijo a los ganadores, yo me suscribo a todos, todos sus canales, ¿ok? Así que empezamos. Y el ganador o la ganadora del Apple Watch es Diana Sandoval López. El ganador de los Beats es Anthony Arbueta. La ganadora de uno de los Fires HD es Ana María Mina Carbon. El próximo ganador del otro Fires HD es Brooklyn del Rey. El maquillaje de Marc es para Allison de la Vega. El maquillaje de Kylie es para... Tamara López. La mochila morada es para... Isabel Ramírez. El perfume de Dubai es para... Giselle Bloss. La caja de Fat Fit Phone es para... Ale RZ. La cartera de Dolce & Gabbana se la lleva... Daniela Bebé. El iPad Pro se la lleva... Dianita Jurado. El maquillaje de Camila Coelho es para... Charissa Camilo. Y finalmente el iPhone es para... Robert González. Mis amores, y ahora sí, hemos llegado al final de este video que ha durado y está. Largo, 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 como del tamaño de un maja. Y recordarles que es tan fácil participar en mi sorteo. Solamente estar suscrito a mi canal, seguirme en mis redes sociales, tener tu campanita activada. Y ya... Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado.